Sí, vamos a partir viendo lo que no vimos en la clase pasada, que era de Bob Pease. Hablamos de Bob Pease, hablamos dos cosas de Bob Pease. Hay videos de él, perdón, hay unos videos, y hay también una columna que él escribía. Échale una mirada. Bob Pease era un personaje, era realmente todo un personaje. Después estaba Bob Weidler, vimos que este era el padre de los circuitos integrados analógicos. Y acuérdense bien de este nombre, Bob Weidler. Conté algo de la historia de él, ¿cierto? Algo dije, un par de cosas, no dije nada de él. Bueno, Bob Weidler era un gallo muy excéntrico. Él estudió, creo que en Colorado, no me acuerdo mucho de la historia, y arreglaba teles cuando era chico. Cuando era niño se arreglaba teles, era muy inteligente. Y después de eso, aparecieron los transistores. Y él vio cuando aparecieron los transistores, y vio cuando había una empresa, no recuerdo, creo que era Fairchild. Estoy súper olvidado de los nombres. Que se paseó por varias ciudades mostrando sus transistores. Y Bob Weidler fue una de estas presentaciones y dijo, yo puedo hacer cosas mucho mejores que las que ustedes están haciendo con los mismos transistores. Y cumplió, y luego de eso fue contratado. Y efectivamente hizo un montón de cuestiones interesantes. Luego le dijo a su jefe... Le dijo a su jefe... No, a ver, hizo varios circuitos interesantes. Hizo varios circuitos notables. Y después de eso, le ofrecieron trabajo en otra compañía que se llamaba National Semiconductor. Que ahora fue comprada por Texas Instruments. Y él renunció. Entonces él dijo, chao. Y su jefe le dijo, oye, tú no puedes renunciar así nomás. Pues tú tienes que enviarme una carta de renuncia. Y su carta de renuncia fue un papel escrito con letras rojas que decía, I wanna be rich. Esa fue toda su carta de renuncia. Imagínense, un gallo súper excéntrico. Pero ¿cómo eso? Él quería ser rico. Entonces le dijo a su ex jefe, cuando gane mi primer millón de dólares te voy a llamar. Y cumplió, efectivamente cumplió un día a las 3 de la mañana. Le dijo, gane mi primer millón de dólares. No, si el gallo era loco, era realmente loco. Puso una carita contenta ahí. Ustedes saben por qué puse la carita contenta, ¿no? Cualquier idiota puede contar hasta uno. Eso es lo que él opinaba de los circuitos digitales. Entonces, no sé, era muy, muy excéntrico. Era un gallo muy excéntrico. Tenía un hacha en la oficina, nadie sabe por qué. Pero él tenía un hacha. Y no la usaba, parece, pero la tenía. Él acuñó el término whitelarizar, un componente electrónico. Porque él diseñaba cosas y estas cosas a veces funcionaban y a veces fallaban. Y a veces costaba dar con el componente que había fallado. Entonces, cuando él lo encontraba, decía, no quiero que este componente vuelva a darme problemas. Entonces, iba hasta el yunque, ponía el componente en el yunque, agarraba un martillo y empezaba a golpearlo. Hasta aquí quedaba polvo. Que se confundía con el polvo de componentes que habían pasado por el yunque tiempo atrás. Entonces, ahí el componente quedaba whitelarizado y nunca más le iba a dar problemas a nadie. Él era Bob Whitelar. Le gustaba hacer chistes prácticos. Cosas divertidas como, por ejemplo, hacer que cuando la gente empezaba a hablar muy fuerte y a él le molestaba, había un circuito que hacía sonar una bocina. Y la gente se asustaba y dejaba de sonar. Entonces, la gente le jugaba chistes prácticos a él. Por ejemplo, los técnicos le armaron un circuito para que él probara un chip. Y en el circuito decía, toque aquí para encender. Y aquí no había un botón, era una parte plana, así, totalmente plana. Y él miró, tocó ahí y se encendió el circuito mágicamente. Entonces, era un chiste práctico que le jugaron los técnicos a él. Pusieron un fotorresistor por debajo, entonces cuando tapara la luz se encendía el circuito. Cosas así. Imagínense, la gente en esos tiempos tenía tiempo para preocuparse de estas cosas. Les conté la de los reguladores de tensión, ¿o no? ¿No? Que había una discusión en la época de que si se podía o no hacer un regulador de tensión y todo el mundo decía, no se puede. Y otros decían, sí se puede. Y Bob Weidler escribió una carta a un reconocido medio diciendo, no se puede porque hay gradientes de temperatura, porque no se puede trabajar con tanto mismatch, por un montón de razones. Y todos dejaron de trabajar en reguladores de tensión. Un par de meses después aparece el primer regulador de tensión monolítico por Bob Weidler. Desgraciado. Era un desgraciado este gallo. Él bebía mucho además. Bebía mientras trabajaba. Lo cual es malo en general. Actualmente a uno lo echan por eso. Yo no tomo, yo soy abstemio. De hecho yo acuñé un término que es abstemico. Que es ya lo más abstemio que puede haber. Pero también es mentira porque yo tomo como una vez al año, más o menos. Así como cuando me dicen, ya, pero toma. Ya, bueno. Pero nunca he estado ebrio y probablemente nunca lo voy a estar. Entonces no sé lo que sentía Bob Weidler. Pero él trabajaba y tomaba cerveza. No es un ejemplo que ustedes deben seguir. Pero porque el alcohol, sobre todo en exceso, hace muy mal. Pero él tomaba mucho. Y cuenta la historia que una vez fue a una conferencia donde él tenía que dar un discurso. Y él dijo, yo no hablo si no me dan yin. Y se negó a hablar y se negó a hablar. Y terminó ebrio. Y habló ebrio. Y habló muy bien. Lo increíble es que habló muy bien. Gallo era medio loco. Cuenta la historia que él se molestaba con cosas. Se agarraba con sus jefes. Era terrible. Terrible como empleado. Pero era un genio diseñando chips. Entonces cuenta la leyenda que un día creció mucho el pasto. National Semiconductor. ¿Conocen esa historia, no? Crece mucho el pasto. Y a él le molestó. Entonces llevó un animal que empezó a comerse el pasto. Y llegan luego los periodistas. Sacan fotos. Y dicen, oye, ¿qué pasó aquí? No, es que despedimos a los jardineros. Pero llenos de periodistas y los periodistas. Ahí sacando fotos. Ya hubo que recontratar a los jardineros. Entonces Bob Weiler cumplió con su objetivo. Y era un gallo muy loco. Llevó un... Decían que era una cabra. Entonces le preguntaron a Bob Pease. Mucho tiempo después. Oye, efectivamente, Bob Weiler llevó una cabra a cortar el pasto. Y Bob Pease dijo, no, eso sería absurdo. ¿Cómo se le ocurre? Él no llevó una cabra, llevó una oveja. Porque yo tengo la foto de la oveja. Y efectivamente hay una foto de una oveja cortando el pasto de National Semiconductor. Cuenta la leyenda que después de que los periodistas tomaron fotos y se fueron, Bob Weiler agarró la oveja, la subió en su Mercedes descapotable y la intercambió por cerveza en el bar de la esquina. Yo no sé si es verdad esa historia, pero así dicen. El gallo era muy excéntrico. Él decía que era un contratista. Después de que renunció a la empresa, se dedicó a hacer consultorías. Pero él decía, no, yo soy contratista, yo trabajo y hago la pega. A los consultores los contratan por aparecer nomás. En cambio, yo hago la pega. Y después de eso se compró una casa en Puerto Vallarta. Y se fue a pasarlo bien allá, a Puerto Vallarta. Y trabajaba, entonces cruzaba la frontera cada rato. Y los agentes de la frontera se empezaban a complicar porque le preguntaban, ¿y usted en qué trabaja? No, yo no trabajo. Yo era un gallo joven, treinta y tantos años, ya retirado porque tenía muchos millones. Entonces, ¿y usted qué hace? No, no, yo no hago nada. Entonces les parecía raro que alguien cruzara la frontera cada rato y no tuviera trabajo. Entonces era como preocupante. Y al final se hizo unas tarjetas de mentira que decían que él trabajaba en no sé qué empresa y las presentaba ahí nomás. Él se burlaba de todo el mundo. Era muy curioso. Y un día él dejó de tomar. Se dedicó a trotar en Puerto Vallarta y se murió de un arraque al corazón. Esa es la historia de Bob Weidler. Fue terrible. Oye, y hay gente que ha dicho, no, si saben que él no era tan bueno para beber. Si en realidad él no se murió por problemas alcohólicos. Y lo han desmentido después. Han dicho que efectivamente el tema del corazón es un tema familiar. Y bueno, cosas de la vida. Yo no quiero desprestigiarlo a él. Él es el padre de la microelectrónica analógica. Lo que yo hago se basa en lo que él hizo hace tiempo atrás. Entonces es muy importante. Aquí pone, circuitos digitales. ¿Qué dice aquí? Mejor peleo antes de switchear, antes de cambiarme. O sea, él sigue en analógico. Esa es más o menos la idea. Sí, él era muy analógico. Era muy curioso. Me hubiera encantado conocer a Bob Weidler. Habría sido divertido. Probablemente si lo hubiera conocido habría dicho, qué lata conocer a alguien así. Pero era un genio. Era realmente un genio. Bueno, ¿dónde leer cosas? Hay sociedades del IEEE. ¿Conocen el IEEE o no? ¿Sí? ¿Quiénes son miembros del IEEE? Hay muchos miembros del IEEE. Hay un miembro aquí. Sí. El IEEE es la asociación profesional más grande del mundo que agrupa a todos los ingenieros eléctricos y electrónicos. Y a otras áreas también que están relacionadas. Por ejemplo, biomédica, robótica, plasma, física. Hay un montón de medidas. Y ellos tienen revistas y auspician conferencias o patrocinan conferencias. Entonces, el IEEE está metido en un montón de cosas. Y tiene ramas en diferentes regiones del mundo. Nosotros pertenecemos a la región 9. Y hay ramas de diferentes sociedades del IEEE. Nosotros tenemos representación estudiantil. Tenemos una rama estudiantil del IEEE. Y organizan charlas, organizan talleres. Y están ahí en eléctrica, en una oficina. No sé si alguien pasa por ahí alguna vez. Están en el primer piso. Oficina 2. Creo que, a ver, 4, 3, 2. Oficina 1. Bueno, eso es el IEEE. Hay actualidad en electrónica. IEEE Times. Double I Times. Y diseño electrónico. Hay revistas, texto, hay foros, hay un montón de cosas. Así que lean eso, no se pierdan. Resumen del capítulo. No sé si hay mucho que hablar aquí. El capítulo fue muy diverso. Hablamos de muchas cosas. Y espero que hayan aprendido cosas. Espero que hayan complementado lo que aprendieron en el circuito. Yo diría que lo más importante de esto son temas de las curvas estáticas. Y eso de corriente, voltaje, esas curvas de carga. Eso es muy importante. Pasamos al capítulo 2. Y ahora vamos a ver operacionales. Que en realidad ya es un repaso a estas alturas. Porque todos saben operacionales de circuitos, ¿cierto? En circuitos se ve algo de operacionales. Aquí se ve con un poquito más de detalle. Después en el curso que viene, que es 3433, ustedes diseñan un operacional. Este es un ejemplo de un diseño de un operacional. De un curso que viene después. El operacional, o PAMP, así les digo yo, y mucha más gente, es un amplificador que tiene alta ganancia y tiene acoplamiento de C. ¿Qué es su acoplamiento de C? ¿Cuál es lo contrario de acoplamiento de C? Acoplamiento capacitivo o AC, exactamente. Entonces estos tienen, los operacionales pueden tener acoplamiento AC. Pero los operacionales que vamos a ver en el curso tienen acoplamiento DC. Lo cual significa que yo puedo meterle una señal de C y el operacional puede actuar sobre esa señal de C. A diferencia del acoplamiento capacitivo, en que yo le meto una señal de C. ¿Y qué le pasa a esa señal de C? No pasa, no pasa nada. Pasa solo la AC. Entonces el operacional sirve para procesar señales de C. Entonces esto que se lee tan simple como alta ganancia y acoplamiento de C, eso es muy importante aquí. Porque dice que el operacional puede procesar señales de C. De propósito general, he usado ampliamente la implementación de circuitos discretos e integrados. De hecho, dentro de los integrados uno pone operacionales. Sus primeros usos fueron en computación analógica. ¿Cuál es el contrario de computación analógica? La digital que usamos todo el tiempo. ¿Y qué sería la computación analógica entonces? ¿Sería así como escribir un texto en un procesador de textos analógico? ¿Sería el papel? Qué raro, ¿qué es la computación analógica? Es muy raro eso, ¿no? ¿Alguien se le ocurre? Mientras yo saco mi puntero analógico, que tengo un puntero analógico. Este es mi puntero analógico. Tiene una flechita. Qué analógico, importante. Oye, entonces, ¿quién dijo algo ahí? Dijiste resolver qué cosa con circuitos. Operaciones. Sí. ¿Qué tipo de operaciones? Va por ahí el tema. O sea, había que resolver ecuaciones diferenciales. Y la computación analógica lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales de procesos físicos. O sea, yo, por ejemplo, tengo un proceso de transferencia de calor entre varios elementos. Y yo sé que eso se puede modelar como un circuito eléctrico. Entonces, yo en vez de esperar que ese proceso termine y ocurra y se demore, yo lo implemento en un circuito eléctrico que se demora mucho menos. Y eso me da una respuesta. Y yo esa respuesta después la escalo en el tiempo al equivalente o al análogo de... Dije análogo. Dije análogo. Oye, ¿de dónde viene el término computación analógica? O análoga, depende de la fuente. Viene de ahí. La electrónica hacía una analogía a procesos físicos que pasan por ecuaciones diferenciales. Entonces, la electrónica analógica era análoga a procesos físicos. Por ejemplo, masa, resorte, amortiguador. Y era posible resolver un sistema físico, o más bien simularlo, usando el análogo eléctrico. En que uno puede cambiar. Oye, cambiamos la constante del resorte. Chuta, tenemos que mover el resorte. No, mejor cambia esta resistencia y ya tiene una constante distinta. Entonces, era mucho más fácil simular un sistema físico según su análogo electrónico. Y de ahí apareció la computación analógica para resolver ecuaciones diferenciales. Ya no se usa tanto, pero tiene algunas aplicaciones. ¿Esto está bien o no? Sí, está bien. Entonces, configurado correctamente, porque uno puede configurarlo, ¿cierto? Uno puede ponerle resistencia en diferentes partes. Mediante un circuito de realimentación. Y esto es clave. Que haya realimentación en un operacional. Los operacionales están... Esto es un capítulo. Entonces, los operacionales siempre van con realimentación. Al tener realimentación, uno puede implementar con gran facilidad amplificadores de varios tipos y funciones matemáticas de varios tipos que permiten después hacer ecuaciones diferenciales o lo que sea. Como se comportan como elementos casi ideales, con impedancia de entrada súper grande e impedancia de salida súper chica, permiten diseñar bloques circuitales modulares que se pueden interconectar fácilmente, evitando esto que llamábamos en el capítulo anterior, atenuación debido a efectos de carga. Bueno, eso no ocurre aquí. Los operacionales no se ven afectos a ellos si uno diseña bien el circuito. En este capítulo vamos a aprender más acerca de lo PAMP ideal y también de lo PAMP en la práctica. Y vamos a agregarle un extra a este capítulo que son comparadores de voltaje, que no son operacionales, pero un operacional puede actuar como comparador. Entonces metimos comparadores en este capítulo. Historia. No hay mucho, pero bueno. El primero PAMP de tubo de vacío, ganancia 90 decibeles, fuente de alimentación de... ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿350 volts? ¡Wow! DC. Se veían como estos. Tenían un par de tubos. Después... ¿Cómo? Del porte de una mano, más o menos. Después viene el primero PAMP integrado en un circuito discreto. Era una PCB que tenía uno PAMP. Y se veía algo así. Tiene varios transistores. Ganancia 94 decibeles, alimentación de más menos 15. ¡Wow! Y más encima no había que calentarlo para que empezara a funcionar. Después salió el primero PAMP monolítico. Monolítico. ¿Qué significa monolítico? Mono. ¿Qué significa mono? Una piedra. Monolítico. Una piedra. En un pedazo... En un sustrato. En un pedazo de silicio. O de germanio. Entonces eso es monolítico. Que está hecho en un chip. Eso significa monolítico. El Fairchild Micro Ampere. ¡Oh! ¡Qué divertido! Micro A. ¡Qué raro! Le pusieron una MU en el modelo. MU A702. Que costaba como 300 dólares. Y se veía como esto, más o menos. Y era de el gran Bob Weiler. Él fue el primero en diseñar un PAMP monolítico. Después en el 65 apareció el primero PAMP monolítico de uso masivo. Que costaba 70 dólares. Buena ganancia. En el 67 apareció otro. Que ya fue... ¡Ah! Ahí Weiler ya tenía su millón y ya se había cambiado a National Semiconductor. El LM101. Que tenía rango de entrada de modo común mejorado. Vamos a ver lo que es eso. Más ganancia. Compensación incorporada. Eso es clave. Y protección en la salida. Y después en el 68 apareció el 741. Y de ahí aparecieron muchos, muchos, muchos más. Yo mismo hice mi UPAMP alguna vez. Nada, 200 pesos si es que. Pero esos 200 pesos al final es como el cobro por todo el encapsulado y llevarte el UPAMP. Pero realmente nada. O sea, centavos. El chip mismo y si uno pudiera comprarlo da mucho. Centavos. Este es un ejemplo de UPAMP. El 741. Y vemos este chip. Este es un chip. ¿Qué ha encapsulado este? DIP 8. Dual Inline Package 8. ¿Y por qué es 8? Tiene 8 pines, ¿cierto? O 8 patitas. Entonces es como una araña. Oye, y esta araña tiene un pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, 6, 7 y 8. Entonces se cuentan así. A partir de la muesca o del punto se cuentan en esa dirección. Ahí se cuentan los 8 pines. Internamente tiene un montón de transistores. Yo miro esto y digo, uuuh, ¿alguien entenderá esta cosa alguna vez? Es como complicado. Tiene transistores. Estos son transistores. Tiene resistores de diferentes tamaños. Tiene un capacitor. Lo divertido es que este ocupa como la mitad del chip. Este es enorme. Ocupa un buen pedazo de chip. Y tiene componente y bueno, si uno mira el pinout, esto de aquí es el diagrama de pines o pinout. Y tiene un par de pines que no salen aquí, que son este y este, anulación de offset. Este que no se conecta nada. Y tiene otros 5 pines ahí. Y los 5 pines típicos de cualquier OPAMP son alimentación, VCC o BDD, alimentación negativa que es menos VSS. Está este de aquí que se llama, perdón, VEE, ¿cierto? Si a veces me confundo, VEE. Después está este que se llama entrada inversora. Porque invierte. Esta otra es la entrada no inversora. Porque no invierte. Tiene un más ahí. Pero siempre se presta la confusión. La gente se confunde porque el no es como negativo. Entonces uno pone el no ahí. Pero está mal. El no va en el más y el sí va en el menos. Y tiene una salida. Ese es el OPAMP típico. Hay OPAMPs con más salida, ¿sí? Esta no sirve para nada. La 8 no sirve. Porque no hay encapsulados de 7 pines. Y estas otras sirven para anular el offset. Las 1 y las 5 sirven para anular el offset. Uno puede no conectarlas. ¿Sí? ¿Es que en la práctica existen como esos registros? ¿Es que no se fabrican con transistores? En la práctica existen. Y tú los fabricas con un pedazo de metal sobre el chip. Un pedazo de metal o de polisilicio. O de polisilicio conociendo page. O puede ser una difusión. Hay varias formas de hacerlo. ¿Te acuerdas de eso de R cuadrado? Va por ahí. Hay un material con un cierto espesor. Y uno puede dibujar una resistencia. Sí. Pero igual ocupan harto espacio. Entonces uno tiene que evitar poner tanto componente resistivo. Actualmente los circuitos tienen mucho menos resistencia. Este otro ejemplo. Este es un OPAMP que está en un chip que hice yo. Este es mi OPAMP y opera con 1.8 volts. Y no tiene muchas gracias, salvo que lo hice yo. Eso me emociona. Y el OPAMP en realidad no es el chip. El OPAMP es una cosita chica que está ahí. En ese chip que mide 2,4 milímetros. O sea, esto es chico. Y dentro de ese chip que es muy chico, yo diseñé un OPAMP y lo puse ahí, 8 veces. Puse 8 copias del OPAMP aquí. Ahí hay 8 copias. Me cabían más, pero no tenía tanta salida. Puse 8 copias ahí. Puse 2 copias más aquí. 2 copias aquí. De hecho, aquí hay 2 OPAMPs y aquí hay otros 2 OPAMPs. Me acuerdo porque yo lo hice. Entonces, cada uno de estos es un OPAMP. O sea, así de chico es un OPAMP. Uno puede poner cientos en un chip. Eso es bien impresionante. Y bueno, alumnos de aquí aprenden a diseñar OPAMPs. Hay alumnos que están tomando un curso en el que tienen que diseñar un OPAMP al final del curso. Lo cual es bien impresionante porque al principio del curso saben algo electrónico y al final ya diseñan OPAMPs. Eso es como bueno. Bueno, como decía antes, tiene 5 terminales de OPAMP. Esta BCC, que se conecta al riel superior, menos BE, que se conecta al riel inferior. Estos dos no pueden ser iguales, ¿verdad? Porque si no, no se alimentaría. Entonces, típico este más 9, este menos 9. Ahí son diferentes. Hay diferencia de voltaje. ¿Y este está alimentado ahí con qué voltaje? ¿Con qué voltaje alimenté el OPAMP? Si le puse más menos 9. Con 18. Le puse una diferencia de voltaje de 18 volts. Puede ser más menos 5. O en mi caso, 1,8 volts. ¡Guau, qué chiquitito! ¿Ah? No, 1,8 y 0. ¿Se puede hacer? Sí, hay preguntas. ¿Dónde están las otras dos pasadas de OPAMP? Esas no se dibujan generalmente, o se pueden dibujar. A veces las dibujan aquí y así. Y esas no las vamos a mirar hasta el final del capítulo. Pero eso es lo que hacen. Te puedo explicar así rápidamente. Los OPAMPs son diferenciales. O sea, toman una diferencia de voltaje. Y la amplifican. O sea, yo aquí tengo V+. Y tengo V-. Estos son dos voltajes. Lo que importa en un OPAMP es la diferencia. Es V+, menos, V-. Y la salida es una ganancia muy grande multiplicada por V+, menos, V-. Esta es muy, pero muy grande. Entonces lo que importa es esa diferencia. Lo cual me hace pensar inmediatamente que si esa diferencia es cero, la salida debiera ser cero. El problema es que esa diferencia internamente viene de cuán parecidos son estos dos transistores y cuán parecidos son estas dos redes a las que van conectados. Y en la práctica, aunque yo dibuje dos transistores idénticos, no quedan idénticos. Entonces cuando yo le meto cero volts diferencial, la salida no es cero. Eso es típico. Entonces hay un offset. Y ese offset se modela como una fuente de voltaje de offset en alguna de las entradas. Para anular ese offset, yo uso un par de patitas que trae el OPAMP. Algunos traen, otros no. Mi OPAMP no traía. Yo no le puse offset null. Entonces estas dos patitas de offset null se conectan a un potenciómetro. Y ese potenciómetro yo lo conecto a menos VEE. Y puedo buscarle el ajuste hasta que no haya offset. Y cuando yo le meto entrada diferencial cero, la salida es cero. Se puede hacer. Para eso sirve. Oye, entonces hay cinco patas. Las tres que más me interesan son salida, entrada no inversora y entrada inversora. Y la salida es, a veces, la diferencia entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Entonces, parece que este gallo es sensible a las diferencias de voltaje. Tiene entrada diferencial. Y salida single-ended. Salida referida a tierra. Existen chips que traen un OPAMP, como el 741. Existen chips que traen dos OPAMPs y se llaman dual OPAMP, donde hay dos OPAMPs independientes en un chip. ¿Cuántos pines tendrá un dual OPAMP? ¿Ocho? ¿Pueden tener ocho? A ver, un, dos, tres. ¡Ajá! Eso es lo que hacen. Se cuelgan de la misma alimentación. Entonces, usan alimentación común, dos pines, luego tres pines por OPAMP. Entonces, pueden tener ocho pines. Efectivamente. Y hay otros que tienen cuatro OPAMPs, que tienen catorce pines. Son más económicos. Bueno, este es el OPAMP ideal. Y vamos a mirar un modelo de OPAMP ideal. Este va a ser nuestro modelo. La corriente de entrada es cero. Esta no es la corriente de alimentación. Existe alimentación, pero uno omite estos terminales. Por aquí sí va corriente. Porque hay que, hay que usar energía para echar a andar este OPAMP. Entonces, por aquí va corriente. No lo vamos a mirar. En un OPAMP ideal, suponemos que la alimentación, alguien se encarga de eso. Entonces, la corriente en la entrada inversora y en la entrada no inversora es cero. Estas corrientes son cero. Por lo tanto, la impedancia de entrada es infinita. Impedancia de entrada infinito. Corriente de entrada cero. La impedancia de salida, fíjense que la salida es como un Thevenin. ¿Qué impedancia tiene ese Thevenin? Cero. Es un nodo extremadamente porfiado que mantiene su voltaje independientemente de qué es lo que yo le cuelgue aquí. En la práctica, esto sí tiene una resistencia en serie. ¿Por qué no le sacamos esa resistencia en serie? Porque en realidad esa resistencia en serie es el efecto incremental de todo lo que hay a la salida del O-PAMP. Entonces, yo no puedo modelar todas estas cosas, pero todas esas cosas que hay ahí yo las puedo concentrar en un parámetro que tiene una resistencia incremental equivalente. Pero idealmente esa debería ser cero. Entonces, un O-PAMP ideal tiene resistencia a salida cero. Yo lo modelo como un Thevenin ideal controlado donde la salida VO es A veces V2 menos V1 donde V2 es la entrada no inversora y V1 es la entrada inversora. ¿Preguntas de esto? Es una gran ganancia. Listo. Es lineal. Ganancia al lazo abierto ideal infinito con un ancho de banda infinito. Eso es lo que queremos que tenga este O-PAMP. Que sea algo que funcione instantáneamente. Con ganancia de modo común Uy, ¿qué era eso? ¿Qué es la ganancia de modo común? Pucha, yo pensé que no lo iban a preguntar más. ¿Ah? No, no. Antes de eso incluso. La ganancia... ¿Qué era el modo común de una entrada diferencial? La semisuma de las entradas décimas. ¡Yay! Porque sí, es la semisuma. Es exactamente eso. Es el promedio. Es de 1 más de 2 partido por 2. El promedio de esos dos es en efecto el modo común. ¿Para qué sirve el modo común? A ver. Yo tengo una entrada acuérdense de estos circuitos diferenciales. El más y el menos se van a mover en torno a un valor. El más y el menos ya. ¿Pueden indicarme dónde va el modo común? Va ahí más o menos. Ese es el modo común. No, me quedó muy grueso. Mejor más. El modo común va ahí. Eso ahí es el modo común. Perfecto. Entonces, el modo común es el promedio del más y el menos. La ganancia de modo común es cuánto de la salida depende del valor de modo común en la entrada. ¿Cuánto es la ganancia de modo común de este circuito? ¿Por qué cero? ¿Por qué cero? Exacto. Idealmente, la ganancia de modo común es cero. Décima ahí también. Y el rechazo de modo común es infinito. ¿Por qué no hay ganancia de modo común? O sea, el modo común se ve rechazado totalmente. Da lo mismo si yo subo o bajo la entrada de modo común. la salida no debiera depender del modo común. En la práctica eso no ocurre. En la práctica la salida sí depende del modo común levemente. Pero como la ganancia de modo común de un amplificador operacional es tan pequeña, en la práctica yo puedo asumir que es cero y el circuito va a funcionar igual. Entonces, la clave de la realimentación, perdón, la clave del amplificador operacional es la realimentación. Y ahora miramos este diagrama de bloques tan raro como esto. A ver, tenemos una salida. Esta salida es x cero y yo sé que esta salida es ¿qué es esa flecha ahí? ¿Una vector? Ok, es una ganancia ahí multiplicada y ¿por qué va una flecha de izquierda a derecha? Esto dice el sentido. ¿De acuerdo? Esto dice que la entrada está acá y la salida allá, entonces esto es unidireccional. Entonces, x cero es esto de aquí que parece que le llame x y por a. ¿De acuerdo? Eso es x cero. x f es este bloque va en este sentido entonces x f es beta por x cero todos de acuerdo ¿no? x y es esto es un restador x s menos x f ah, pero un momento x f es beta x cero entonces x y es x s menos beta x cero y x cero es x y por a ¿me servirá eso o no? ¿para algo? ¿me sirve o no? ¿por qué? yo tengo x c ah, perfecto ya, vamos a reemplazar esa yo de aquí puedo sacar x y igual x cero partido por a ¿sí puede ser o no? entonces reemplazamos aquí x y perdón esto es x cero o x o partido por a es x s menos beta x o esa ecuación no me dice mucho oye ¿cuál es la entrada en este sistema? x s ¿cuál es la salida? x o ya, despejemos pues, despejemos entonces la ganancia el lazo cerrado vamos a llamarle a c l por closed loop la ganancia el lazo cerrado va a ser por definición la salida partido por la entrada por la x s perdón ese es por segna o señal y podemos despejarla de aquí o no? a ver pongamos todo a un lado entonces tiremos x s acá igual x o ¿cómo queda? partido por a más x o por beta algo así o no? entonces x s es x o todo esto partido por a y esto me queda uno más a por beta eso a por beta ya y luego a la ganancia de los pampos si esta le llamamos a o l en general por lazo abierto y es muy grande esa suma uno más ab a beta es como a es parecida entonces de aquí despejamos x o partido por x es a partido por uno más a por beta si a es muy grande y si a beta es muy grande es mucho mayor que uno esto tiende a se va a uno partido por beta wow a ver ¿qué es lo importante de esto? lo importante lo que acabo de ver aquí es que usando realimentación mi ganancia el lazo cerrado es mucho menor que mi ganancia el lazo abierto ¿de acuerdo? pero mi ganancia el lazo cerrado está definida por beta no depende de a entonces mientras a o l sea muy pero muy grande mi ganancia en lazo cerrado a cl no depende de a o l sino que depende solamente de beta ¿sí? esa es la misma pregunta que le hicieron al inventor de la realimentación negativa y en ese tiempo en ese tiempo era muy difícil lograr ganancia entonces ¿para qué desperdiciar ganancia? si a mí me cuesta lograr una buena ganancia ¿para qué desperdiciar esa ganancia que yo logro? bajándola es como ridículo de hecho en ese tiempo se usaba otra técnica que se llamaba realimentación positiva o regeneración que era para producir más ganancia de la que podía dar un circuito originalmente entonces ¿por qué usar realimentación negativa? y la razón no es obvia y viene de lo siguiente beta típicamente viene de un divisor resistivo típicamente beta no tiene unidades en este caso en realidad a por beta no tiene unidades porque a por beta se suma uno entonces uno es adimensional a por beta es adimensional podemos decir que si a fuera adimensional entonces beta también es adimensional por lo tanto beta viene de una razón entre dos cosas por ejemplo una razón entre dos resistencias y si yo tengo dos resistencias y no sé cuánto vale una y cuánto vale la otra pero yo sé cuánto vale la razón puedo definir beta con mucha precisión y si la temperatura cambia y me cambia una resistencia y me cambia la otra en la misma proporción beta no cambia entonces beta es el resultado de una razón de dos cosas que tienen la misma naturaleza y que varían de igual forma se dice que beta es radiométrico o radiométrico en inglés se dice ratio metric o ratio metric que sería la razón entre R1 y R2 por ejemplo y la gracia de eso es que si cambia la temperatura cambia R1 cambia R2 la razón se mantiene cuando te dicen que la ganancia es 94 decibeles o que la ganancia es 96 o 101 lo que sea esa ganancia es un aproximado que es muy difícil de medir y muy difícil de reproducir si es que yo cambio la temperatura esa ganancia va a cambiar si yo tengo dos circuitos idénticos van a tener diferentes ganancias entonces la ganancia realmente es como un límite superior de la ganancia ese valor que a uno le dan es como un límite superior pero en la práctica uno nunca llega a eso uno llega mucho más abajo cuanto más abajo depende de lo que necesiten el circuito pero que defino programo configuro usando un beta y eso es lo que yo hago finalmente configuro el opamp con la realimentación negativa para que tenga una ganancia más baja de la que tiene realmente cuanto más baja uno más a beta veces más baja y este uno más a beta se llama no perdón este se llama ¿cómo se llama? no este se llama el a beta se llama ganancia de lazo porque es la ganancia del lazo total de realimentación si yo recorro el lazo de realimentación la ganancia a beta uno más a beta se llama creo que le llaman factor de realimentación no estoy seguro del nombre ahora no me acuerdo siempre me confundo con beta porque beta le llaman razón de retorno o factor de retorno entonces son nombres medio parecidos pero hablemos de uno más a beta esta cantidad uno más a beta es en lo que decrece la ganancia el lazo abierto del amplificador operacional después vamos a aprender que el ancho de banda del amplificador operacional realimentado crece en esta misma proporción en uno más a beta entonces cuando yo pierdo ganancia gracias a la realimentación pierdo uno más a beta veces ganancia gano uno más a beta veces ancho de banda y pasa algo parecido con la impedancia de hecho la impedancia de salida baja en uno más a beta cuando yo hago realimentación y dependiendo de la configuración la impedancia de entrada podría subir en uno más a beta entonces tiene un montón de efectos la realimentación negativa y eso es bueno entonces la realimentación negativa es muy positiva en los circuitos eso son extraños pero pero es verdad bueno hay varios circuitos básicos y vamos a verlos todos partamos por el amplificador no inversor el que no invierte el que no da vuelta la señal entonces un análisis a ver hay un par de cosas aquí que yo pasé muy por alto que no dije mucho que pasaron coladas y eso fue bueno y malo a la vez ¿por qué? ¿qué pasa si yo aumento esta señal de entrada? si yo aumento esta entrada esta diferencia va a crecer esta va a subir la salida va a subir cuando la salida sube este sube cuando este sube ¿qué le pasa a esta diferencia? baja entonces queda chiquitita esa diferencia y nunca nunca miramos cuánto era x y ¿cuánto es x y? yo sé que es x o partido por a si x o es finito y a es infinito o casi infinito ¿cuánto vale x y? casi cero este se mueve muy poco x y es muy pequeño ¿qué cosas raras podrían pasar? por ejemplo podría pasar que si yo subo x s y luego lo bajo instantáneamente subió x y y luego bajó subió x o y luego bajó pero este beta era un poco lento entonces realmente no pasó mucho al principio se quedó estático y después de un rato subió y después de un rato bajó y lo que pasó aquí en la entrada fue que esta diferencia entre algo que sube y baja con algo que se queda quieto y sube o ahí pasó algo raro porque este subió y este bajó al mismo tiempo entonces esta diferencia creció entonces cuando el circuito es lento esa diferencia no se va a cero esa diferencia que yo dije aquí que era prácticamente cero si el circuito es muy lento si el circuito tiene mucho retardo aquí esa diferencia no se va a cero es un circuito lento pero en realidad me expresé mal un circuito que tiene mucho retardo podría ser que esta diferencia no se haga cero de hecho un circuito que tiene mucho retardo podría oscilar en realidad las condiciones para que oscile son bien curiosas tienen que ver con los polos del circuito este circuito tiene varios polos y si tiene dos polos que están muy cerca va a oscilar la razón de eso se aprende en 3-4-3-3 y para que los dos polos no estén muy cerca uno del otro se le pone un polo dominante a través de un capacitor muy grande que sirve para compensar no vamos a hablar de eso en este curso vamos a asumir que hay estabilidad vamos a asumir que los circuitos con opamps son estables habiendo dicho aquello asumiendo que los circuitos con opamps son estables porque estamos usando un opamp que es estable entonces x y va a ser cero cuando haya realimentación negativa entonces eso es algo clave si es que hay realimentación negativa y si es que está operando bien la realimentación negativa entonces x y vale cero si hay realimentación negativa entonces x y vale cero eso asumiendo estabilidad pero aquí vamos a asumir que es estable con esta condición y sabiendo además que las corrientes y las entradas son cero uno puede resolver cualquier circuito con amplificadores operacionales y vamos a partir con este las entradas aquí tienen corriente cero y yo sé que x y vale cero ¿cuál sería x y en este caso? ¿ah? x y realmente es lo que entra en la diferencia x y es la entrada diferencial porque es lo que viene después de la diferencia entonces x y es la diferencia entre estos dos lo cual significa que x y igual cero es sinónimo de x más perdón de de más es igual a de menos y a esa condición le llamamos condición de cortocircuito virtual cortocircuito virtual es una consecuencia aquí está es una consecuencia de que la ganancia es muy grande y la salida es finita entonces como que se ajusta la entrada diferencial se ajusta y para dar un valor pequeño de manera que la salida de un valor finito entonces el cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa lo cual está expresado en esta frase si hay realimentación negativa la consecuencia es que hay cortocircuito virtual cortocircuito virtual no es porque el operacional hace magia porque el operacional no hace magia el cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa es una consecuencia de que si yo subo este voltaje y este se queda quieto, la entrada diferencial va a subir. Si la entrada diferencial sube, aquí hay un divisor de tensión que hace que este suba en una proporción tal que la entrada diferencial es casi cero. Entonces el cortocircuito virtual que hay realmente es una consecuencia de la realimentación. Bueno, calculemos esto como lo calculábamos en circuito. VO es, uy no sé cómo calcularlo, ahí falta un punto, no sé, pero yo sé que este V- es VO por R1 partido por R1 más R2. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Todos de acuerdo? Oye, ¿y por qué yo puedo hacer esto? ¿Por qué yo puedo decir que eso es un divisor de tensión? ¿Qué pasa con la corriente ahí? Es cero. Entonces gracias a que la corriente es cero, yo puedo hacer divisor de tensión. Muy bien, y el cortocircuito virtual que yo puedo asumir cuando hay realimentación negativa, me dice que V más es igual a V menos, pero V más es VI, entonces esto es VI, VI es V menos. Por lo tanto, VI igual VO R1 partido por R1 más R2, y de aquí yo saco VO partido por VI, es 1 más R2 partido por R1. Bueno, esa es la forma fácil, y uno al final se aprende esta ecuación, se aprende esta topología o configuración, y cuando uno ve esto, uno ya sabe cuál es la respuesta. Pero, ¿qué pasa si el OPAMP tiene ganancia finita A? Esta A o L, ¿por qué le decíamos A o L? Lazo abierto, o sea, este OPAMP, si yo lo aíslo del resto del circuito y le meto una entrada diferencial pequeña, voy a medir una salida mucho más grande, y la razón entre ambas es la ganancia. ¿Qué pasa si yo aplico ese modelo de OPAMP, un modelo de OPAMP casi ideal, pero que tiene una ganancia finita? Hagamos el ejercicio. Entonces yo sé que VO, esto es si A o L es finita. Si eso ocurre, VO es, ¿cuánto es VO? VO, A o L veces, VI menos, a este llamémosle VX, VI menos VX, ¿todo de acuerdo o no? Si, es la A o L, este es el mismo modelo que usábamos acá, A por V2 menos V1, usando el mismo modelo, VO es A o L por VI menos VX. Perfecto. ¿Cuánto es VX? VO por R1 partido por R1 más R2. Es un divisor de tensión. Entonces yo reemplazo eso ahí, y me da VO igual a A o L por VI menos VX, que es VO, R1 partido por R1 más R2. ¿Sí? Entonces VO por 1 más A o L, R1 partido por R1 más R2, igual a O L por VI. ¿Todos de acuerdo o no? Oye, si A o L es este mismo A, ¿cuánto será beta? Todo eso es beta. A veces es muy fácil identificar A o L e identificar beta. En otros circuitos es muy difícil identificar A o L e identificar beta. En este circuito es fácil. En el que viene la lámina subsiguiente es muy difícil y no lo vamos a hacer, porque caemos en temas filosóficos de definiciones, pero que es súper fácil. Esta es la misma ecuación que teníamos aquí. Entonces yo de aquí puedo despejar VO partido por VI, y eso me da la ganancia en lazo cerrado. Que es VO partido por VI, y eso me da A o L partido por 1 más A o L, R1 partido por R1 más R2. Y eso no se parece mucho a eso. Oye, y A o L puede ser cualquier cosa, A o L puede tener polos también. Pero si A o L es muy grande, esto tiende a 1 más R2 partido por R1. Entonces, el método corto, asumiendo A o L infinito, implica que estos dos nodos están al mismo potencial. Cuando yo aplico esa condición, llego a un resultado que es el mismo al que yo llego, si es que hago el cálculo largo asumiendo que A o L es finito, y luego haciéndolo tender a infinito. La gracia de este cálculo largo es que yo puedo meter lo que sea en A o L. Por ejemplo, puedo decir que A o L es A de S, que es A partido por 1 más S tau. Y eso me da el poder de hacer cálculos mucho más complicados. Por ejemplo, ver lo que pasa cuando el A es lento. ¿Preguntas de esto? ¿Alguien vio cosas nuevas que no había visto en circuito? ¿Sí? ¿Ayuda esto? Ya, muy bien. Pregunta. ¿El A de S, A de S, es como un paso abajo? Es un típicamente un paso abajo, sí. ¿Y los polos con el primer orden? Uno los diseña para que esto se parezca a un sistema de primer orden, con un polo dominante muy pequeño. O sea, esto, este A de S de 1 PAM real, tiene una frecuencia de corte de 3 Hz. 3 Hz. ¿Cómo yo con 3 Hz? ¿Cómo puedo hacer un circuito que amplifique frecuencias de audio? Y la clave está en algo que dije hace un rato atrás. La ganancia baja en 1 más A beta, el ancho de banda crece en 1 más A beta. Esa es la clave. ¿Qué pasa si la resistencia de salida también baja? Es como ver lo mismo. Mira, si la resistencia de salida baja y tú tienes una carga capacitiva, el producto RC baja, el polo sube. En la misma cantidad. Entonces, ¿cómo si usted aumentara el ancho de banda? Es efecto de lo mismo. Oye, miremos este, el caso especial seguidor de voltaje. ¿Cuánto es R2 aquí? R1 igual a infinito. Y de aquí sacamos que A O, perdón, A CL es 1. ¿Cierto? Esto es un buffer. ¿Para qué sirven los buffers? Para que no haya atenuación. Para que al ponerle carga no haya atenuación. ¿Ah? Eso que el semestre pasado le llamaba pérdidas por inserción, que ahora le estoy llamando de otra forma. Para puro complicar la cosa. Sí, ahora le llamo atenuación por efectos de la carga. Entonces, si yo tengo VI, voy a tener un VO que es igual a VI, porque aquí hay cortocircuito virtual. La corriente aquí es cero. O sea, si yo le conecto esto a algo, ese algo no se va a dar cuenta que yo le conecte algo, porque no me está exigiendo corriente. Pero este, en cambio, puede suministrar corriente a una carga. Y una carga no es una resistencia. Una carga puede ser un filtro, otro pump, puede ser cualquier cosa. Entonces, yo puedo entregar más energía, señal, a otra carga. Si VI crece, VO crece, si VO crece, este crece, la diferencia no crece tanto, por lo tanto este se mantiene. Esa es la realimentación negativa. ¿Cómo sería si hubiera realimentación positiva? Porque uno puede hacer realimentación positiva. ¿Cómo que me complica hacer esto? Pero si yo aplico, yo puedo aplicar técnica de cortocircuito virtual cuando hay realimentación positiva, ¿o no? ¿Podría aplicar técnica del cortocircuito? No estoy seguro. A ver, una forma de cambiar realimentación positiva a negativa muy simple es cambiarle el signo a A. ¿Cierto? Aquí yo tengo A o L. Si le pongo un signo negativo, se dan vuelta las patitas. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Veamos qué nos dice la matemática. Todos están en tensión porque no tienen ni idea de lo que va a pasar ahora. Ahora, si A o L fuera negativo, pongámosle explícito el menos y hagámoslo en esta esquinita aquí. Entonces, si el A o L fuera negativo, el A o L va a ser menos un A o L grande partido por 1 menos A o L R1 partido por R1 más R2. ¿Todos de acuerdo, no? Si A o L es infinito pero muy grande, es mucho mayor que 1. Entonces, este 1 realmente importa poco. Y luego el A o L se va y termino con un A o L igual R1 más R2 partido por R1 que yo no lo puedo distinguir de esos otros. ¡Nah! ¿Cómo eso? ¿Hay algo malo aquí? ¿Está mal la matemática o qué? No, y lo peor es que si ustedes hacen esto en Spice. Y le ponen realimentación positiva y hacen lo incorrecto, van a tener este resultado. O sea, matemáticamente está correcto y Spice lo confirma. Si yo hago realimentación positiva, háganlo, háganlo en sus casas. Y ponen las condiciones iniciales precisas, esta cosa se mantiene. Y de hecho esta cosa funciona. Entonces, hagamos realimentación positiva. Yo tengo una entrada de I y tengo una salida de O que sucede que es idéntica a mi entrada. Y estoy en un punto de equilibrio inestable, como una esfera que está puesta justo en la cúspide de una semiesfera. Si yo subo este voltaje un poquito, la diferencia, ¿qué le pasa a la diferencia? Esa diferencia se vuelve más positiva o más negativa. ¿Crece o decrece? Baja, ¿cierto? Si yo subo el menos, baja. Entonces, veo, va a tender a bajar. Entonces, este baja. Si este baja y este subió, la diferencia se hace más. Entonces, este va a bajar aún más. Y va a bajar aún más y va a tender a diverger. Algún riel, por ejemplo, exacto. Entonces, si es que movemos esta bolita de donde está, se va a caer para un lado o para el otro. Se corre. Entonces, el tema es que Spice es capaz de simularme esta condición, en que la bolita está perfectamente equilibrada. Pero si yo le meto cualquier perturbación, se va a caer. Entonces, no se engañen, no se confundan, cuando Spice les diga que este circuito con realimentación positiva es estable. Porque no lo es. Cualquier ruido me va a sacar de la estabilidad. A menos que esto fuera infinitamente rápido. Y que fuera no causal. Así que no sirve. Bueno, miremos este otro, amplificador inversor. Podemos resolverlo de dos maneras diferentes. Una, asumiendo cortocircuito virtual. Otra, asumiendo ganancia muy grande y luego calculando lo que pasa. Usemos la técnica del cortocircuito virtual, que es la más fácil. Ustedes pueden hacer en sus casas la otra, que es esta misma, que se puede aplicar igual. Entonces, si aplicamos cortocircuito virtual, esto es VI, esto es VO, este está en cero, aquí no hay corriente, este está en cero volts, cero volts. Oye, el cero volts es consecuencia de que aquí no haya corriente? No, el cero volts es consecuencia de la realimentación negativa. Habiendo o no habiendo corriente, si hay realimentación negativa, esto tiende a cero. Entonces, tiende a cero, perfecto. Estos dos son, ah, este es cero. Ok. Entonces aquí hay una corriente que es VI, esta corriente es VI menos cero partido por R1. VI menos cero partido por R1. Ah, el cero lo puedo sacar. ¿Sí? Si no hay realimentación negativa, no hay cortocircuito virtual. ¿Por qué sería cero qué cosa? No, no es cero. La realimentación negativa implica cortocircuito virtual. Entonces, si hay realimentación negativa, como en este caso, yo puedo asumir que hay cortocircuito virtual. ¿Cómo sé que hay realimentación negativa? Si este voltaje sube, aquí hay un divisor de tensión, este voltaje sube. Si este voltaje sube, esta diferencia baja. Si esta diferencia baja, este baja. Y si este baja y este se mantuvo donde estaba, este compensa y vuelve al punto inicial. Entonces, es como eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay realimentación negativa. A veces no es trivial ver si hay realimentación negativa, porque a veces tenemos varias ganancias distintas. Algunas positivas, otras negativas, y un mismo lazo. Bueno, VI partido por R. Y ese VI partido por R, esa corriente, ¿entra aquí o no? No, se va por ahí. Todo el VI partido por R se va por ahí. Perfecto. ¿Y el VO cuánto va a ser? VO va a ser cero más esta caída de tensión. Cero. Y esa caída de tensión es menos VI partido por R, que es la corriente, por R1, perdón, multiplicada por R2. O sea, VO partido por VI es menos R2 partido por R1. Muy bien. ¿Qué es lo que esperábamos ver? Oye, aquí pregunté o no pregunté, no sé, ¿cuál es la impedancia de entrada aquí? Infinita. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? R1, infinita, no sé, ¿cuál es? A ver, si yo aplico una fuente de prueba y mido la corriente de prueba y la divido, ¿cuánto me da? Calculemosla. ¿Cuánto es la corriente? La corriente de prueba es si este es cero, este es VT menos cero partido por R1, VT partido por R1, y luego la impedancia Zin que es VT partido por IT por definición, eso es R1. ¡Ah! La impedancia de entrada de este circuito es R1. ¿Pregunta? ¿No, no hay pregunta? Muy bien. Bueno, tenemos varios otros circuitos. Oye, payaseemos un poco, a ver, si uno no payasea, la vida es muy fome. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este circuito? ¿Es cero? ¿Ah? Exacto. Es cero. La impedancia de entrada de este circuito es cero. O sea, que la impedancia de entrada sea cero significa que este nodo es muy porfiado y tiende a mantenerse en cero volts independientemente de lo que ocurra en el circuito. Es verdad eso, ¿no? O sea, si hay cortocircuito virtual, el OPAMP va a mover su salida para que haya cortocircuito virtual, para hacer que este nodo porfiado se mantenga en cero volts. Entonces, un nodo que artificialmente, ¿ah? Bueno, así como está no amplifica nada, a menos que yo le meta alguna corriente, pero la gracia que tiene es que artificialmente este nodo es de baja impedancia. Aunque el OPAMP tiene un ZIN infinito, cuando yo lo realimento, su ZIN es cero. ¡Qué loco! Oye, entonces quiero agregar algo aquí que no agregué antes. Si hay realimentación negativa, XI igual cero. Esa es una condición. XI igual cero significa que V más menos VIN, menos V menos, perdón, es cero. O sea, hay cortocircuito virtual. Y existe otra condición, o más bien otra forma de verlo que a mí me gusta mucho, que se desprende de lo anterior. Si hay realimentación negativa, entonces el OPAMP va a hacer todo lo posible para que V más sea igual a V menos. Entonces va a mover su salida. Entonces el cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa. Acordémonos de esta frase que la vamos a usar varias veces durante el curso. Entonces dije algo bien curioso aquí, el ZIN de este circuito es cero, lo cual significa que si yo pongo aquí una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿por dónde se va a ir la corriente? por el OPAMP, esta no se va a ver afectada, toda la corriente se va a ir hacia acá y luego hacia acá. No se va a ir por aquí, no se va a ir por allá tampoco porque esa tiene impedancia infinita. Bueno, esa introducción fue para este circuito. Miren esta parte de la derecha, ¿a qué se parece? A lo que acabo de decir. No, pues no al amplificador, a este de acá. ¿Cierto? Eso mismo, eso mismo que está ahí. Entonces, ¿cuál es la impedancia de entrada de este bloque? No, pero si sacas esa resistencia hacia, si la eliminas del circuito y miras hacia la derecha, ¿cuánto es la impedancia de entrada? Cero, ¿cierto? Lo cual significa que este nodo es porfeado y mantiene su voltaje en cero volt. Aquí hay un V, V1 y aquí hay cero independientemente de lo que ocurra con estos otros dos. Entonces, por aquí va a haber una corriente que es V1 partido por R1 por aquí va a haber una corriente que es V2 partido por R2 V3 partido por R3 Vn partido por Rn etc. ¿Y para dónde se van esas corrientes? Tienen un solo camino y se suman ahí. Entonces, I sub in es I1 más I2 más todas las demás corrientes. entonces V0 ¿cuántos V0? Menos Rf partido por R1 por V1 más Rf partido por R2 por V2 más Rf partido por Rn por Vn. ¿De acuerdo? O sea, este está sumando y está ponderando por valores diferentes. Igual es bueno este circuito, ¿no? Porque me permite sumar cosas. Oye, o se puede mirar por superposición también. Uno puede jugar con la superposición aquí. ¿Sí? Si tú le metes un cable sin una resistencia. Ahí. A ver. A ver, pero hagámoslo por superposición. Hagamos una explosión por superposición. Claro, tú estás forzando ahí. Tengo VI. Estás forzando a que este nodo eso es lo que tú dices, ¿o no? Tú estás forzando a que este nodo tenga un VI y este otro está haciendo todo lo posible para que este nodo tenga un voltaje cero. entonces para que este nodo tenga un voltaje cero este va a bajar un montón su voltaje y va a quedar pegado en el riel inferior probablemente. Eso es todo lo que puede hacer, pero no va a lograr nada. Y va a haber una corriente ahí. Esa corriente va a ser la diferencia entre VI y el riel inferior. En un OPAMP ideal, 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 sin riel, ese riel inferior es menos infinito. Entonces ahí tú tendrías corriente infinita. Claro. Pero eso no ocurre. Oye, el sumador ponderado sirve. Esto es un gran sumador ponderado. Esto es una mesa de sonido, un mezclador, como quieran llamarle. Lo que hace es exactamente eso, sumar señales, sumar muchas señales. Hoy está este otro que es un amplificador diferencial. Hay varias formas de analizar este circuito. Una de ellas es por superposición. Una de ellas es ver que este circuito es la combinación entre los dos circuitos anteriores. Y lo vamos a dejar para la otra clase porque quiero ver algo más que no vi. Y que es lo siguiente. Esto, que es la misma configuración, es como un balancín. Y este otro también es como un balancín. A ver, este está en cero. Entonces digamos que es un balancín que está en cero. Este punto está en cero. Si este sube, este va a bajar según las razones R2, R1. Ah, esto es como R2 y esto es como R1. Si es que R2 es mucho más grande, yo subo este, este otro baja un montón. Baja en razón R2 partido por R1. Es como un balancín. ¿Lo ven o no? ¿Lo están viendo? Este otro también es como un balancín, pero un poco más difícil de visualizar. voy a hacerlo más chico aquí. Este otro es como un balancín en que esto es V1. Perdón, vamos a hacer VI así. VI y este de aquí es VO. Entonces, si yo subo VI, VO también va a subir. en el límite cuando este R es 0 y este otro vamos a ver valores R2 R1 cuando R2 es 0 ¿no? Sí, ese, ojo, es este mismo circuito. La salida va conectada con R2 a la entrada. ¿Está bien esto así o no? ¿O lo dibujé mal? Ah, eso es mentira. Va de aquí a tierra y de aquí a la salida. De aquí a, está mal dibujado ahí. ¿Qué pasó? Me equivoqué y lo dibujé mal. Eso es. Sí, a veces me pasa. Ahora sí, R2, R1. Ahí sí. Sí, ya veía algo raro en ese otro circuito. Ese otro circuito no hace nada, realmente. Perfecto. Entonces, este parece ser R1 y este parece ser R2. Y si subo este, subo este otro como consecuencia de lo anterior. Ya así es como un balancín. Eso, dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. Hay ayudantía el viernes el viernes. Gracias. Gracias. Gracias.